Se lo dedicamos a Pimete, ya lo puto P sugerero. Quiero tener un franquillo�로, que te ajporte terminó el ch por fact жизни del chileiro. Vamos a ir asomadado. ¡Bien! Vamos a ir a casa mi pi comparisons. Se lo dedicamos a Pimete, ya lo puto P sugerero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!